muy buenas a todos amigos soy la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal atención no podéis parpadear en este vídeo porque vamos a ver los quizco más rápidos de toda la historia de csgo así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y no os perdáis ninguno lasco y vamos al lío chicos y chicas como habéis oído bien vamos a ver los quizco no lo ha visto o sea ha metido el warband yo no lo he visto personalmente no he visto en ningún momento a colsena menuda barbaridad la que acaba de hacer stewey que otra vez que le pasa es y wey por favor donde la vp va volando vale aquí tenemos a mayor cual época space soldier tío la época de space soldier fue muy muy buena para los turcos tío vamos a ver a nico cuando estaba en mouse nico por si no lo sabía ese jugador de g2 estuvo pero qué puto animal tío pero oye el avp antes iba mucho mucho mejor que ahora las cosas como son pero ostia no esperaba esto de nico eh quiero ver alguna de chris jay qué clipazo se acaba de sacar bueno aquí tenemos a una de las personas que más he visto tirar del quizco de todo el mundo que es que ni es es una auténtico bestia y este quizco no le vamos a ver porque su perspectiva nunca creo que no se ha visto nunca pero eso fue una barbaridad tío o sea aquí carrigan hizo el horror o sea eso no se puede hacer la pariqueada el flick de draken muy muy bueno eso lo tomo como más reacción o sea me están dando por todos lados y tengo que disparar a algún lado vamos a ver sí claro tendría que haber hecho esa kill y claro en jim que no tiene tiempo para nada se ve obligado a plantar y lo he dicho que ni es en cuanto a quicks es uno de los jugadores más bestias que habéis en mi vida o sea esto es una barbaridad acabáis de ver lo que ayer le ha hecho con fig para mí en cuanto al tema quizco es el mejor decirme en los comentarios para vosotros quién es el mejor de la historia de contra ese que os estoy hablando de toda la historia pero para mí es que ni es o sea es que mete unas hostias en el cabrón y la sigue metiendo eh vamos a ver lleva que ni es bastante tiempo inactivo bueno no inactivo no está en el banquillo pero vosotros qué pensáis hoy si no me equivoco g2 jugaban las semifinales de la IEM quién pensáis que va a ganar chicos y chicas que vitality está dando miedo eh las cosas como son vamos a ver cómo evoluciona el equipo francés vamos a ver cristal muy buena muy bonito también que bien cristal en el major menuda barbaridad que bien los ha aislado cerco por favor cerco que os parece como que ya no se le ve tanto no muy bien no me esperaba esto de nico eh que estuviera tanto en este vídeo porque ahora que yo sepa que ni aparece un par de veces y nico también es que teniendo a kris j en tu equipo y te pones tú a pegar un quizco por la bueno a ver se está descojonando las cosas como son ha sido un quick pero bueno no ha sido es más intencionado es más buscado por decirlo de alguna manera guardian que guardian estaba no sé si ha vuelto a jugar competitivo algo he leído ay qué buena tío qué buen quizco que lo que os estaba contando no sé si ha vuelto creo haber leído algo de que está en un equipo pero evidentemente no tier 1 ojalá vuelva al máximo nivel eso ha sido eso ha sido quizco ha sido como a veces si ha sido quick se la ha visto un poquito a la mila y bueno kenny en titan ya sabéis que era una auténtica bestia y este clip lo recuerda a todo el mundo porque este clip es una monstruosidad tío es que me acuerdo de este clip perfectamente es muy heavy es muy heavy este clip muy muy puto heavy ese clip uno de los mejores la verdad bueno fallen se hace el primero en la época de sekad donde fallen era un auténtico bestia pero ahora igualmente muy buena tío muy buena lo está haciendo bien o sea no ese es un mejor nivel pero es un nivel bastante correcto yo creo que lo está haciendo bastante bien en enea esto fue en el show match si no me equivoco no dos para tres vamos a ver cómo se las ingenia tiene uno en tractor ahí lo tiene muy fácil para don kenny ya estoy muy a la izquierda qué opináis de que caché no se juegue y que me tal a 100 chavales nada es verdad es verdad para la variedad mira el list diciendo veron que qué has hecho hijo de perra lo que os estaba diciendo que consideráis de que caché no se juegue el mapa creéis que es demasiado malo con el rewar no sé qué decidos eh pero ansiense que está gustando y bueno esta de fallen es muy buena y no pueden defusar muy buena aquí nico que está diciendo me cago en mi santa vida en qué momento fallen hace eso uy custa hace mucho que no le veía ojo joder en la época de gico nitro o sea eso tiene años eh hay jugadas actuales hay otra jugada de hace mucho tiempo y bueno el rey de roma o sea sabía que va a ser es que es el mejor se encuentra quizco es el mejor toma pero eso es flick eso no se puede considerar quizco ni de coña eso no es un quizco quizco es meter la mira y soltar el disparo instantáneo eso es un flick aquí el que ha hecho la recopilación se la ha colado eso es un quick lo que acaba de hacer kenny es un quick pero yo no sé por qué en counter strike yo por lo menos personalmente como el no scope es bastante factible siempre tiro de no scope antes que tirar de quizco y se ha hecho un puto colateral ay guardian te podrías haber hecho el clip de tu puta vida qué lástima tío qué lástima porque era muy bueno o con la scu... el tiro que le ha metido a res ha sido buenísimo no me esperaba scout eh bueno aquí kenny cuantos años tenía compañero si no me equivoco bueno contra scream ay se lo lleva muy muy buena esto fue después de titan que yo sepa fue titan y después envias no como le gusta a kenny esta zona eh ha sido un no scope el tercero si 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 oh tanic tanic también era muy bueno con el AWP que miscual era el principal en 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 optic no nada nothing se la ha llevado ahí tiene a kenny joder esos duelos de de g2 envias eran muy graciosos porque ahora por ejemplo fijaros ahora kenny esta en g2 y screen esta en envias y antes era al revés si no me equivoco que buena eso ha sido no eso ha sido quick eh eso ha sido quick pero que hace oh le queda es un animal tío es un animal ojala vuelva a jugar chicos y chicas es un puñetero animal en fin con esto acabamos el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo si ha sido así remete al botón de like no olvidéis suscribiros y mañana nos vemos con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao chau